Dentro del firme compromiso del Cabildo Fuerteventura con la cultura en general, ponemos en marcha estas ayudas con estas bonificaciones del 50% para que nadie, independientemente de las circunstancias económicas, se quede sin poder disfrutar de la oferta cultural de Fuerteventura, orientada a desempleados, jóvenes y jubilados. Muy bien, pues bueno, dentro de los objetivos de la Consejería de Cultura, que es acercar, democratizar la cultura a todos, independientemente del lugar donde vivan, de la isla y de las condiciones económicas que estén viviendo, bueno, pues nos parece muy interesante desarrollar esta cultura para todos, que una de sus primeras medidas ha sido esta, la de bonificar al 50% las entradas para jóvenes hasta 35 años, para mayores de 65 y para desempleados. Bueno, pues a partir del mes de marzo se irán indicando aquellos espectáculos que pueden, son susceptibles de este descuento y que en la adquisición de la propia entrada podrán dentro de la plataforma, bueno, pues disfrutar de ese descuento y después acreditarlo en la entrada acompañada, bueno, pues de su DNI o de su certificado de estar en el paro. Bueno, pues creemos que es fundamental para promover, para crear nuevos públicos, también dentro de los jóvenes y para democratizar la cultura, que es un elemento vertebrador para nuestra sociedad y que así lo entendemos y que no podía ser de otra manera, sino apoyando a aquellos que desgraciadamente no tienen los recursos suficientes para actuar en esta industria que no nos debemos olvidar, que es una industria cultural y que la taquilla es fundamental para todos esos artistas y productoras que trabajan en el sector y que es importante que sigan manteniéndose, bueno, pues ese valor económico a los espectáculos.